El Circo Imperial de China estuvo en Corrientes, haciendo una presentación brillante e impecable en la cancha del Club de Regatas Corrientes. Revivimos ese momento de tanta belleza y emoción. Con una presentación impecable, el Circo Imperial de China deslumbró al público de la región con la puesta en escena en dos actos del espectáculo La Bella Durmiente. Las imágenes son el reflejo fiel de una fiesta de artistas circenses con el común denominador de destreza y sincronismo de movimientos, acompañados de un show de luces y sonido en perfecta armonía. ¡Gracias! 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 Casi dos horas de espectáculo vibrante y más de 30 artistas en escena atraparon la atención de chicos y grandes que disfrutaron de una representación singular de La Bella Durmiente. Con arriesgados trucos sin margen de error, los artistas del Circo Imperial de China, uno de los más famosos de su país, deslumbraron a una platea heterogénea que permaneció en silencio y casi sin pestañear durante el show que solo se veía interrumpido por el cerrado aplauso de aprobación. Con su estética peculiar, el circo supo contar una historia infantil de origen europeo como lo es La Bella Durmiente. Cabe señalar que se trata de la compañía de acrobacia más antigua de China y su visita se enmarcó en la primera gira de los artistas por Latinoamérica. El soporte técnico de última generación se acompañó con bonitas escenografías, notable iluminación y exquisita musicalización, además de un vestuario adaptado a la historia presentada y a las necesidades de acróbatas y malabaristas. ¡Gracias!